Buenos días, estamos en la clase de inglés número 19 para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Habíamos visto cuáles eran los temas del parcial, acá los vuelvo a poner en forma recordatoria. Por un lado, la estructura, las funciones de ING, como para que tengan a mano, la frase verbal, la estructura, todavía los tiempos verbales no los hemos visto. La comparación de más, cuando es comparativo, que se le agrega R dan, superlativo cuando es adjetivo corto y cuando es adjetivo largo, la palabra more y después dan. El superlativo, que es ST, ¿sí? O D y ST cuando es corto y de most cuando es largo. En el caso que most es irregular es cuando refiere a cantidad y está directamente después de un sustantivo y se lee la mayoría de. Después hay comparativos y superlativos irregulares, que hay un cuadrito, ¿sí? Better than, the best, worse than, the worst y otros. Comparativos de menos y el superlativo de menos, que es less than y de least, ¿sí? Bien. Luego tenemos los conectores, que tenemos distintos tipos de conectores y las traducciones de las palabras que corresponden a estos grupos, muchas veces son todos sinónimos. O gran mayoría de ellos son sinónimos, ¿sí? Entonces tenemos de adición, cuando se agrega de excepción, que acá yo les dije que tengan cuidado con el but, porque es un uso especial de but, que es solo cuando quiere decir excepto, ¿sí? Si no ese pero sería de contraste, está acá en el otro celeste. Bueno, de explicación, que acá se suele confundir la ie con la eg, cuando es de ejemplificación, la ie es es decir y la eg es por ejemplo. Y otra manera de decir es decir es that is solo, ¿sí? Ustedes ven que no tiene sentido si dicen esto es, sino que se traduce es decir o that is to say. Y de ejemplificación, such as, for example, for instance, ¿sí? De alternativa, tenemos or o either or. El either yo les había dicho que muchas veces no se traduce directamente, dicen esto o lo otro, sino ya sea esto, puede ser ya sea esto o lo otro. Los de contraste, que son creo que los más frecuentes, juntos con los de concesión, que es pero, sin embargo, y los otros decía, aunque pase tal cosa, ¿sí? A pesar, eso sería, pero también en cierta manera presentan un contraste. O sea que puede ser contraste o concesión, ¿sí? Los podemos generalizar. Después los de efecto causa, o sea, antes de esta palabra está el efecto y después de esta palabra se explica la causa, porque, debido a, ¿sí? Y al revés, los de causa, lo que es cuando se dice la causa y después el efecto o la consecuencia sería, por lo tanto, ¿sí? Das, therefore, hence. Propósito, este también suele confundirse, porque es in order to, y directamente todas esas palabras se traducen para. Los de secuencia, primero, segundo, en primer lugar, en segundo lugar. Los de resumen, en resumen, resumiendo, ¿sí? Los de condición, que las dos, if y whether, se traducen sí, sin acento, ¿sí? Estos son los principales. Hay otras categorías, y ustedes incluso tienen en orden alfabético varias más, que por ahí no sabrían cómo clasificarla, pero nos vamos a centrar, o sea, lo que pongo acá en los cuadros es en lo que nos vamos a centrar en el examen, ¿sí? En la tarea no habíamos terminado con esta actividad, pero tenían las respuestas ustedes, en lo que publiqué o no, no recuerdo. No, 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 las respuestas de la 24 no estaban, estaban las de la 23. Ah, bueno, entonces la de la 24, tenemos, si bien tenemos ejemplos de un caso en especial, también aparecen otros conectores que no están en negrita, ¿sí? Entonces, no sé quién quiere empezar con la A. ¿Qué encontraron? La A, B y C ya la habíamos corregido, profesor, me parece. Ah, bueno. Esta sí, yo creo que alguna sí, por eso. Sí, la hicimos en proceso. Estás, bien. Entonces, bueno, acá lo que vamos viendo es no solamente los conectores, sino también reconociendo los verbos, ¿sí? Los ING y vamos juntando todo. Entonces, ahora pasamos a la D. Bien. Acá ya están marcados los verbos. Y, bueno, no sé quién quiere comenzar. Empiezo, profesor, si quieres. Bueno. ¿Qué le leo a las palabras o el texto, la traducción? Si querés, vas a empezar por el análisis, ¿te parece? Bien. La primera, however. Sí. Es el conector, como puse yo, de ejemplificación. Pero también podía ser de tal manera, ¿no? However es sin embargo, es de contraste. Ah, sin embargo. Ah, porque lo tenía en el cuadernillo como de ejemplificación. Eh, perdón, de adicto. No, está bien. De contraste. No, me equivoqué yo. Sí. ¿Quién está hablando? Porque no la veo. Romil. Ah, Romil. Bien. Bien, de contraste. Después, web, verbo auxiliar. Pasado, puse... Sí, pero, ¿viste cómo está la frase subrayada? Sí, para que no esté en el... Eh, phone, le puse verbo principal. Claro, hasta ahí. Si lo otro está marcado ahí, es una estructura un poco complicada, ¿sí? Que la vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es una voz pasiva compleja. ¿Sí? Y ahora, cuando después hagas la traducción, te voy a decir, por ejemplo, cómo podrías resolverla de una manera así, aplicando tipo una fórmula para que te resulte más fácil. Bien, pero está bien, auxiliar y principal. Bien, después tenemos... Bien, ahí también tenemos el more, ¿sí? Sí, el more, sweet, puse comparativo a los que tienen largos. Bien. Después, el bein, verbo en definitivo, está después de una preposición. Muy bien. Chuch, chuch, chuchat, duce conector de ejemplificación. Muy bien. Eh, du, verbo principal, no se traduce, porque cuando dice la traducción... Ahí no está como principal. A ver. No se traduce justamente. Ah, auxiliar. Auxiliar para negar, ¿sí? Está acá. Claro, sí. Y el principal, ¿cuál es? Y el principal sería requiere. Claro, muy bien, sí. Después doy, haciendo, está learning, doy, creo que era. A ver, ¿dónde está? Sí, learning está ahí. Me olvidé, EG que es el conector de ejemplificación, ¿no? Bien, bien, bien. Por ejemplo, learning B sería learning en infinitivo, porque está después la preposición, y doy es ando, endo, y B no se traduce. Claro, excelente. Muy bien, Romina. Y por último, were. Y eso me olvidé. Y ahí está como principal, ¿sí? Ahí were está como principal. Claro, muy bien, Romina. Sí. Y la traducción, me dijiste que... However, sin embargo. ¿Cómo? Sin embargo. El how es como. El how solo. Entonces, sin embargo, algunos programas de FTP encontraron ser más adecuados para recibir enseñanzas remotas. Ese cachito es lo que quería ver. O sea, viste que ahí, si hubiese sido encontraron, hubiese sido solo found. Entonces, después lo vamos a ver. Pero cuando tienen were found, o sea, ellos no encontraron, sino que fueron encontrados, ¿sí? Entonces, eso se pasa adelante. Sin embargo, se encontró, por ejemplo, que, le agregamos el que, que algunos programas de FTP, y el to be, en vez de estar en el infinitivo, lo conjugamos al tiempo que corresponde. Como dijimos, se encontró, decimos eran. ¿Sí? Está muy bien lo que hiciste. Simplemente esto lo vamos a ver después. Pero bueno, como tenía tantos ejemplos... Entonces sería, eran más adecuados para recibir enseñanza remota. ¿Sí? Claro. Bien. Y después, tal como aquellos... O sea, en realidad, para... Dice, tú... O sea, being, está ING, pero la otra frase que está conjugada es being taught. O sea, para enseñarse de manera remota, o para impartirse de forma remota. ¿Sí? Sí. Bien. Tal como aquellos de fuerte énfasis puse en asignaturas académicas o en habilidades específicas de trabajo que no requieren manual de actividades. Romina, disculpame que te interrumpa. Sería, tales como aquellos... Porque al tener usamos tal como cuando es singular. Y tales como cuando es plural. Y fíjate que dice stronger. Ahí tenemos otro caso de comparativo. ¿Cuál es ahí? ¿A dónde es? Dice, those with a stronger emphasis. ¿Más énfasis era? Claro. O sea, mayor énfasis. Más fuerte. Strong es fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿es de más o de mayor? ¿O es lo mismo? Claro. No, porque más sería como si hubieses puesto sinónimo de stronger. Sería acá mayor, porque está comparando con mayor énfasis. ¿De mayor énfasis en asignaturas académicas? Sí. O en habilidades específicas de trabajo que no requieren manual de actividades. Bien. No es manual de actividades porque manual no está como núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Actividades. Actividades manuales. Claro, que no requiere actividades manuales. Claro. Ahora me di cuenta. Ejemplo, seguridad cibernética. Bien. Mientras otros, especialmente aquellos que dependen considerablemente en aprender haciendo, no lo son. Bien. Excelente. Ahí tenemos otro más, ¿viste? De contraste. While. Sí. El while también es de contraste, ¿sí? Mientras, cuando no implica tiempo, porque a veces el mientras indica un tiempo. Pero acá... Porque también no estaba en alternativo de elección, profe, también. O bueno, también podría ser, ¿sí? Sí. Pero acá está más de contraste, porque dice, mientras otros lo contrasta con otros. Bien. Bonito. Bien. Excelente, Romina. Muy buen análisis. Bueno, era una frase chiquita, pero tenía de todo. La idea es así. Vamos a ir viendo... Por ahí yo les digo unos párrafos, les estoy dando párrafos más grandes, porque les doy tiempo para que los resuelvan. Pero en preguntarles cosas puntuales es sobre una partecita, ¿sí? Bien. ¿Quién quiere ir al otro? Al siguiente. Yo lo hago, profesor. Bueno, espera que me... Acá está. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno. Espérate que lo quiero correr. Y no me está dejando. A ver. Así. Ahí está. Ahí lo tengo. Y ahora pasamos al otro. Bueno, la primera palabra, la color violeta, es un comparativo y tiene la terminación R. Bien. ¿Y qué es eso? ¿Comparativo de qué? ¿De adjetivos cortos? Bien. De adjetivos cortos. Después tenés code access. Sí. Code como modal y access como verbo principal. Excelente. Training como sustantivo núcleo. Bien. Participating como B más ING. Bien. Sería andoendo. Excelente. Muy bien. Y el otro sería premodificador. No sé yo. ¿Vos cómo lo traduciste ahí? Como programas de desarrollo profesional continuo. Muy bien. Este está muy... Un caso muy interesante que se presenta como una hipótesis, porque también podrías haber puesto en continuar, participando en continuar, y no queda bien, ¿sí? Claro. En continuar programas de desarrollo profesionales. Entonces, no es que está... Tenemos que ver con qué está relacionado. Y ahí, por más que tenga una preposición, no está... El vínculo de ese ING no es con la preposición, sino con el núcleo de esa frase. Entonces, eso es lo que yo les digo, que a simple vista, a veces parece ser una cosa, pero no podemos analizar las funciones de ING hasta que no vemos con qué parte del texto está relacionado. Con qué palabra, con qué bloque, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Además, un visto de, que decía usted una vez, de ir como el ojo más adelante. Entonces, me di cuenta porque más adelante tenés la sigla entre paréntesis. Claro. Muy bien. Excelente. Después, teníamos MOST. Bien. Que es superlativo irregular. Muy bien. Después HAVING, que bueno, yo acá lo había puesto como auxiliar y el otro, el verbo que está al lado, lo había puesto como principal, pero ahora me doy cuenta que no es, ¿no? Claro. En realidad, acá está como complemento del verbo, ¿sí? El verbo, en realidad, el que está conjugado es REPORTED. Ajá. O sea, que REPORTED sería el verbo principal. Claro. Y lo otro es que está como que después de REPORTED, el verbo tiene que ir con ING. Entonces, vos ahí, ¿cómo lo pusiste? Informaron. Puse, informaron haber participado. Claro. Muy bien. Lo traducís como infinitivo. Muy bien. Claro. Y después no me queda más nada. Y te quedan justo los de alternativa, los conectores que son de este, que son OR y OR. ¿Sí? Sería una cosa o la otra. Claro. Y son, hacen, ilustran este caso. Muy bien. ¿Cómo sería la traducción? La traducción me quedaría. Si bien los profesores y formadores de mayor edad o con experiencia pudieron o podían acceder a formación en habilidades digitales participando en programas de desarrollo profesional continuo, la mayoría de esos reportes informaron haber participado en actividades de desarrollo profesional continuo, solo una o dos veces, el 60% de los encostados o ninguna, 25% de los encostados, durante los últimos dos años. Muy bien. La única, algo que te quería observar es que esa palabra que va a aparecer muchas veces, those surveyed, sería, todo eso sería esos encuestados, ¿sí? La mayoría de los encuestados, porque survey es encuesta, ¿sí? Y ahí está, those surveyed, sería, está nominalizado como, está reemplazando, que son las personas encuestadas, aquellas personas encuestadas, ¿sí? Está, ¿entendés? No está la palabra personas, entonces las personas encuestadas o esos encuestados reportaron e informaron. Muy bien, voy a buscar una birome que me olvidé, ahora ya vengo. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos a la F, ahora, ¿no? Yo, profe, si quieren. Bueno, dale, Estela. Ahí también me pasó en la traducción lo mismo que el primer caso que estuvimos viendo, el se encontró, si iba primero, pero después lo vemos, después le consumo. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, los conectores que están marcados son conectores de contraste, wild y neverless. Después, las palabras con ing que tengo son, a ver, referring, learning. Referring se lee, es un postmodificador, se lee que, learning sustantivo núcleo, training sustantivo núcleo. Y después, los verbos, had, was y found, que son todos frases verbales simples, verbos principales. Y words, que sería un comparativo. ¿Cuál? Words. Ah, sí, sí, es el comparativo, sí. Bien, y la traducción. Bueno, la primer parte, no sé si me quedó algo. No, no, no. Es que dije todo. Bien. Y me quedó así. Algunas percepciones variaron según el país, de acuerdo a las revisiones bibliográficas. Los estudiantes en Turquía y Rusia, que refieren a la educación tradicional, cara a cara sobre el aprendizaje a distancia. Mientras que los de Nigeria, Pakistán y Rumania, tenían una mirada más positiva de la O de él. Y acá viene mi ayuda que me costó. Sí, es igual, es también. Sin embargo, se encontró, puede ser. Claro. Sin embargo, se encontró que la capacitación a distancia en FTP, al igual que en educación general, en algunos casos, produce peores resultados que los enfoques presenciales. Muy bien. Es otro caso de pasiva compleja. Lo único que te faltó es en algunos casos que queda interfiriendo ahí. Entonces, podés decir, sin embargo, se encontró que. Siempre es el que, viste, después de la voz pasiva. Que en algunos casos, excelente. Muy bien. Había algo, esperen, que quiero ver, que quería yo anotar. Sí. Bueno, ahora lo voy a, después lo voy a mirar. Bueno, pasamos a, entonces, a alguna pregunta de lo que vamos hasta acá. Acá me olvidé de pasar el otro. Bien. Bueno, muy bien. Y hay otra cosita. Viste que empieza, o sea, tales percepciones serían, ¿no? Variaron. Con estudiantes, o sea, dice with. Va explicando. Bueno, pasamos a la G, que son los de concesión. Que también, en cierta manera, la concesión, se dice que es concesión porque se plantea primero algo que todos, vamos a suponer, vamos a hacer más simple, salimos de este tema, vamos a algo más común. Bueno, decimos, la Patagonia, aunque la Patagonia es una región seca, ¿sí? Este año ha llovido como en las regiones más húmedas de la Argentina. Entonces, partimos de algo que todos conocen de lo que estamos haciendo, lo que van a aceptar o estar de acuerdo para plantear lo que es distinto. Pero, en cierta manera, también se usa, para otros, es también parte de un contraste, ¿sí? Bueno, no sé quién quiere decirla. Yo, profe, antes que empiece el súper recreo. Bueno, dale. La G, espera. Sí. La puede poner ahí o en el F. A ver. Ahí está puesta en la pantalla, ¿la ves? No, D, E, F está. ¿Cómo? ¿No se cambió? No. Nadie la ve. ¿No la ven a la G? Sí, está arriba. Sí. Sí, yo no. Ah, yo no la veo. Bueno, no, la dejo de acá. No porque estaba marcado. Yo tengo training y learn, los ING, como pre-modificadores. Bien. Ahí estaba en duda. No, pero no es verbo. Axis es el acceso, no es verbo. No es verbo para mí, pero bueno. Después, al doubt, a pesar o aún. Sí, el verbo sería lacta. Viste que lacta es a veces una, o sea, muchas veces es un sustantivo. Sin embargo, acá está como verbo, ¿sí? Bien. Y lo mismo a veces pasa con access, ¿sí? Acces o access. Bueno, training y learning son pre-modificadores de resources. Muy bien. All doubt, a pesar de, que sería un conector. Bien. May have. Sí. Sería un verbo, es modal y principal. Muy bien. Cuando have está como principal, ¿cuál es la traducción? Podrían tener. Claro, pueden tener. Pueden tener. Pueden tener. Si no, si no está como principal, en vez de ser tener, ¿qué hubiese sido? Ah. Claro. Muy bien. Claro. Ah, sí. ¿Had? Bien, sí. Bien. ¿Qué más tenemos? Include. Include. Yo no sé si les había dicho, pero ese guión funciona, no es un guión que une, sino un guión que funciona como una coma. ¿Sí? Ah, entonces está bien. ¿Y el, 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 el. Claro. Incluyendo videos. Lo había traducido, pero no sabía bien, es como una coma, bien. Claro. Can limit, puede limitar, sería. Sí. Y es un modal y el verbo principal es limit. Bien. Y ahí training está como núcleo. 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 No lo vamos a tomar, sino que en algún caso en especial donde quede confuso, ¿sí? Vamos a analizar los referentes, por ejemplo, el there. ¿A qué reemplaza o a qué refiere? ¿Sí? Pueden limitar sus habilidades. A las habilidades. Claro, no. Sus habilidades. Claro, pero se acuerdan que nosotros con el referente cuando decimos sus habilidades, ¿a quién nos estamos refiriendo? A las habilidades de quién, ¿sí? Bueno, eso que también está de, claro. Entonces, esos referentes que estuvimos hablando, lo vimos en una clase, ahora particularmente no voy a preguntar sobre eso, ¿sí? Porque ya son muchos temas de los que nos estamos entrando. Así que, pero bueno, también estaba dentro de este, o sea, estaba dentro de la parte que estuvimos. Bien. Ahora sería la traducción, Mónica. Y la traducción también me quedó. Los maestros en Burundi y DRG o DRC, a menudo les falta acceso para enseñar, ahí ya me quedo, los recursos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo videos, tutoriales y otros contenidos. A ver, espera, ¿le falta acceso a recursos? Le falta, o sea, a menudo, yo había puesto a menudo la falta de acceso para enseñar los recursos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo, ahí me fui y me faltó una parte. Vamos a analizar la otra. Yo te había dicho que training y learning como premodificadores, si vos decís, le falta acceso, pero a los docentes, también podría ser acceso a la formación docente, podría ser un sustantivo núcleo training, estoy pensando ahora. Claro, porque ahí está como recursos de enseñanza-aprendizaje de los docentes. Porque podés decir, mirá, Mónica. Pero puede ser la falta de acceso a enseñar, claro. Claro, enseñar no tenemos, porque no tenemos el verbo, tenemos teacher, docente. Entonces, pensalo, estoy viendo ahora, podría ser recursos de formación y de aprendizaje, pero acá me parece, y no sé si los demás coinciden, la falta de acceso a la formación docente y a los recursos de aprendizaje. Por ahí queda mejor, o sea, porque si no sería la falta de acceso. Y la otra posibilidad sería, los docentes en Burundi y la otra parte sería la República Democrática del Congo, muchas veces carecen de acceso para los docentes, pero queda otra vez mal. Mal, entonces queda, carecen de acceso a la formación docente y a los recursos de aprendizaje. Entonces, ahí cambiamos el tema de las funciones de ING, porque ING, el primero no estaría quedando como sustantivo núcleo y el segundo como premodificador. Claro, como premodificador. Por eso, hasta que no vemos la traducción por ahí, no se nos, o sea, cuando no nos metemos bien en eso, la ubicación sola no nos dice nada. Bien, seguimos. Y ahí me salteó una parte, pero bueno, although sería, sin embargo, no. Aunque, aunque los centros de formación, no sé, de formación. Aunque los centros de formación, te ve, podrían tener la... Pueden tener. Pueden tener la correcta... Los libros correctos, los libros de textos correctos. Los libros correctos para cada curso, la falta de recursos adicionales sería o carece de recursos adicionales. No, no, la falta, porque ahí tenés el artículo, la falta de recursos adicionales y entre comas, incluyendo... Videos, tutoriales, otros contenidos, puede limitar sus habilidades para proveer una buena calidad de entrenamiento y formación comprensiva. A ver, sería para proveer una capacitación, que es training, de buena calidad e integral. Acordate que comprehensive es un falso cognado y quiere decir integral. Bien. 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 Gracias, profesor. No, muy bien, muy bien, Mónica, gracias a vos. A ver, ahora la quiero poner. Acá anda medio trabada mi computadora, ya te quiere, necesita vacaciones. Ahí pongo. Bien. Ahora pasamos al H. ¿Quién quiere hacer el H? Bueno. Bueno. ¿Alguien? ¿Alguien más? No sé si quiere alguien, ¿no? Por eso, si alguien que no haya... Profe, buen día. Sí, Fabiana, dale. Disculpame, Estela, así van participando todos. Sí, a ver. Bien. A ver. H. Ah, está cortita. Sí. Bien, no hay NG. Yo después... A ver, acá que por ahí están. Tus sería de este modo, me quedó traducido. Bien. Y bueno, are serían verbos. Los principales, ¿sí? Principales. Bien. La traducción. Y me quedó. La participación en... Y esa sigla no la... Es una sigla. La dejamos así, en selfie, ¿sí? Porque selfie solo... Sí. Es anónima y voluntaria. Es anónima y voluntaria. Bien. De este modo, los datos no son representativos. Bien. En esta oración, a mí particularmente lo que me interesa que presten atención es que si la tuviesen que separar en bloques, los adjetivos quedarían afuera. Porque no son premodificadores de un sustantivo, sino que están seguidos del verbo, ¿sí? Entonces, si ustedes las separaran en bloques, tendrían adentro participación, selfie, de data y nada más. Esta oración se lee en el mismo orden que se lee en castellano, ¿sí? Vamos leyendo. No tenemos ese tema de separación en bloques que es necesaria para ir yendo y viniendo en el texto. Entonces, acá vemos que no siempre los adjetivos quedan adentro de un bloque. Cuando están después de un verbo, igual que un adverbio, puede quedar afuera. Ahora, solamente se encierra en un bloque el sustantivo con los premodificadores, ¿sí? Entonces, cuando el adjetivo es un premodificador, ahí sí me va a quedar adentro del bloque. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Nos queda la I. A ver, ¿quién más? Nicole. ¿Mirta? ¿Yesi? ¿Y si no, Estela, que se había ofrecido? ¿Quieres que lo haga, profe? Bueno, Dana, dale. ¿Alguien más habló? No sé quién. Bueno, no sé. Si no, Estela, que pueda. ¿Dana está en...? ¿Dana, querés hacerlo? Me parece que tiene... Sí, 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 sí. Tiene alguna interrupción, me parece, por eso. Sí, sí, yo la hago, yo la hago. Sería la I, ¿no? Sí. Sí, la I. Bueno, yo puse como los verbos primero. Sí. El hub como auxiliar y tended como principal. Sí. Después, el hub, este que está solito, lo puse, el alzo, inclusive, auxiliar, y el otro es verbo principal. Sí, ¿sabés qué, Dana? Que se escucha como unas voces detrás. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí, sí. Ahí está. Y después, no sé si el anterior se escuchó bien. O sea, más o menos, la frase verbal era have increased, lo que pasa que en el medio tiene un adverbio. Entonces, el hub es auxiliar y el increased es el principal. Sí. Exacto. Y después tengo hub, bin. Sí. Como auxiliar y bin como principal. Bien. ¿Los ing? Los ing me quedó... Bueno, ahí yo había anotado o win to, pero acá estaba marcado como un conector. Claro. Entonces, el otro es teaching, que me quedó como premodificador, al igual que el otro. Claro. Bien. ¿Son premodificadores de qué? De duties. Claro, que son obligaciones, tareas, ¿sí? Y win to y because son los conectores de efecto causa, ¿sí? O sea, win to se traduce igual que due to, igual que because of, cuando es because le sigue la promoción of, se traducen debido a. Y because es porque. Bien. Entonces, ¿cómo te quedó la traducción? Ah, y me faltaba more. Que more era un comparativo irregular. A ver, a ver, ah, claro, muy bien, porque se refiere, no, pero acá está como comparativo de adjetivo largo, porque el adjetivo largo sería time constraint, ¿sí? Bien, y después le sigue el Dan. Espera, no sé si yo no lo anoto. ¿Cómo sería la traducción? La traducción me quedó. ¿Hay docentes formadoras femeninas, puede ser? Sí. Han tenido, o han tendido a tener más restricción o limitación de tiempo que los docentes o formadores varones, debido a la división de género en el trabajo en muchos hogares, y a la necesidad de compatibilizar las tareas o deberes de cuidado y enseñanza, que también han aumentado porque muchos chicos no han ido a la escuela. Bien, en realidad no es una división de género, sino es la división de trabajo por género, gender, ¿sí? O sea, el bloque me quedaría... Está bien la división por género de trabajo, pero no es de género, el de está con la división es de trabajo, labor, pero sería la división por género de trabajo en muchas... En muchos hogares, ¿sí? En muchas casas. Muy bien. Bueno, y Estela, ¿querés ir con la última? ¿Te quedó la más... Sí, profesor. La J, ¿sería? La J, sí. Creo que es la última, ¿no? No. Ah, no, quedan más, quedan más. Bueno, los conectores son de propósito, in order to. Bien. Después los verbos, enable, es un verbo principal, conclude, verbo principal, is, verbo principal, y después tenemos main needs to have, o main needs. Yo puse main needs, que es un modal más un principal. Bien. Y después el have, como principal, en infinitivo, tener. Claro. Y antes había otro have, pero está también en infinitivo, claro, sí. Bien, sí. Sí. Después los ING, teaching. Y el feel te faltó, ¿no? Ah, feel, sí. Feel, verbo principal. Bien. Sentir. Sí. Y los ING, teaching, sustantivo núcleo. Bien. El having, es el comienzo de la frase, con infinitivo. Bien. En enabling, no sé cómo se pronuncia, es, os modificador se traduce que. Muy bien. Y la traducción me quedó. Un estudio sobre los factores que permiten el uso de la tecnología en la enseñanza concluyó. Tener una actitud positiva es un factor importante que permite a los docentes usar las TICs, pero para tener una actitud positiva, el docente debe necesitar tener algunas habilidades de TICs y sentir confianza en usar las TICs. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Acá pasó a la otra, entonces. Y nos quedan estas. Sí. Bien. A ver, entonces, a quién de los que no han participado todavía nos queda. Bueno, Agustina no puede. Jessy Mendoza. Jessy Flores. Jessy Mendoza, ya hemos comentado que también se encuentra sin voz, que puede participar desde el chat. Ah, bueno. Lo digo porque capaz que se perdió el mensajito entre mis anotaciones. Claro, yo no lo voy chequeando. ¿Y Jessy Flores? Hola, profesor. Sí. No llegué a terminarlas, pero puedo intentarlo. Bueno, dale. Estos son los conectores de resumen, ¿no? De secuencia, vamos. ¿No? Los de secuencia. Ah, los de secuencia. Los participantes sería también, no sé cómo están trabajando, como recién entré, no estoy perdida. Tenemos lo que está marcado, la frase verbal, los ing y el de secuencia. Entonces, ahí es importante que resaltemos este de secuencia, porque esta misma palabra puede ser a veces de consecuencia. Ven. Ven. Una cosa es cuando está planteando primero una cosa, luego otra. En cambio, a veces cuando dice entonces, sería por lo tanto, podría llegar a ser de consecuencia. La misma palabra depende qué función tenga, cómo esté funcionando en la oración, ¿sí? Acá estaría como luego, ¿sí? Bien. Entonces, sería los participantes. Sí. También, ahí tenemos un verbo auxiliar. Sí. Had, que puede ser habían. Claro, had es habían, pero cuando está con el to, es debían, ¿sí? Porque el verbo must no tiene pasado. Entonces, cuando uno tiene la necesidad de expresar en pasado la obligación, recurre el escritor, recurre al had to, que es distinto que el otro had. Es un auxiliar, pero no con el significado de había, sino el debían, ¿sí? O tuvieron que, sí. Entonces, sería los participantes, también debían aplicar sus aprendizajes. Sí. Para, no, para no, desarrollando, perdón. Bien. Porque aquí más me dije. Sí. Pertaining, no sé qué es, profe. Podría ser de relacionar, ¿no? Bueno, desarrollando contenidos online. Sí. Desarrollando, estaría también con el B. Desarrollando contenido online, ¿qué? Es un posmodificador ahí. ¿Qué se relaciona? Ah, claro. ¿Qué se relaciona? O qué se relacione, ¿sí? Que se relacione con sus, este... Subject, porque no era sujeto. ¿Qué era subject? Materia, con su tema. Con sus materias. Y, ¿cómo dijo que era profe el...? Y el D, ahí sería, y luego, o sea, los participantes también tuvieron, no debían, o sea, tuvieron que, o debían, no debían, debían, debieron, quiero decir, no debían, ¿sí? Porque lo hicieron en un punto, tuvieron que hacer o debieron aplicar su aprendizaje desarrollando contenido online que se relacione con su tema y luego, lo que debieron hacer, y luego presentar, o sea, debieron, primero dijimos aplicar y ahora sería, y luego presentar su trabajo en una simulación en línea. O para luego, también podría ser, ¿sí? Profe, ahí, el ING después del conector. Sí. A mí me, teníamos la duda esa de cómo se traducía. Sí, mal no recuerdo, perdón, Marni, con Estela en clase de consulta habíamos trabajado justamente este conector de secuencia y pensábamos que tal vez el presenting sea, justo por el and then, un caso que sale desde by, by developing and then presenting. Ah, también, y luego presentándose así, también, sí, 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 creo que sí, sí, me parece mejor, sí, desarrollando. Habíamos más o menos trabajado esta posibilidad. Claro, debieron aplicar su aprendizaje, primero sería, desarrollando contenido en línea que pertenezca y luego presentando su trabajo, perfecto, muy bien. Justamente porque como es un conector de secuencia y hablábamos de la linealidad de los eventos, a veces hacían esto y luego esto otro. Claro, claro, sí, sí, creo, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces sería acá, voy a ponerlo porque lo voy a corregir. Bien, muy bien, ¿algo más de acá? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos al, yo acá lo tengo, pero cuando lo publique lo voy a corregir, ¿sí? La L de resumen. Fabiana, ¿la hiciste? Dale. Profe, que eres, ah, está bien, pasa Fabiana entonces. No, no, ¿quién era? Ah, Karina. Me costó mucho conectarme y ahora estaba a dos compus, en esta compu no me anda la cámara, no sé, pero bueno, acá estoy. Dale. Bueno, ¿y en brief puede ser en definitiva? En resumen, brief es algo breve, sí, en resumen. En resumen. Bueno, este tipo de educación, has preventive, está como, como el verbo tiene, digamos. Sí. Tiene, tiene, tiene funciones preventivas, rehabilitativas y activas, ¿puede ser? Sí, activadoras o activas, sí. Besides, no sé. Besides es además, también puede ser un conector de adición, sí. Ahí está. Ahí está. Además, afecta. Además de afectar sería. Claro, además de afectar, que el que es salud. Claro. De forma positiva, debe decir. Claro, sí. Ahí está, besides es una preposición. Claro. ¿Sí? Que también es, eh, conector, sí. Profe, este, afecting, yo lo había puesto como post-modificador, que afecta, no puede ser así. ¿Y cómo te quedan? Funciones, además, porque es además D, porque como está con el D, sí. Está bien. Entonces tengo además D. Además de afectar la salud de la informacusación. Está bien. El además, en realidad, es un adverbio, pero está pegado con la preposición, es además D. Entonces, por eso es que le sigue el ING. El infinitivo. Bien, entonces, tenemos el HAS como verbo principal. Y tenemos, eh, activating. Ahí tenemos una enumeración de adjetivos, ¿sí? Tenemos preventivo, rehabilitador. Por lo tanto, activating está como premodificador, ¿sí? Como adjetivo. Activador, ¿sí? De funciones. Claro. Muy bien. La M. ¿Quién quiere? ¿Alguien más? Romina, que fue la primera. Sí, pero sí. Yo te leo las palabras como las fui analizando primero. Dale, Romina. Claro, WILE. Sí, dale. ¿Y el conector de condición? A pesar de, o porque al principio había puesto mientras. El WILE sería el contraste, ¿sí? Mientras. Pero no de tiempo, ¿sí? Porque WILE puede ser un indicador de tiempo, ¿sí? Mientras pasaba esto. Acá está con la función de contrastar. Mientras. Siete. El targeting, ahí tenía una duda, porque yo había puesto posmodificador. Sí. Perfecto. Ah. Que apuntan, sí. Que apuntan. Ah, te lo dije. Sí. Make, verbo principal. Sí. Motivate, verbo principal. Motivar. A ver, motivate, ¿dónde está? Me perdí. Ah, sí, pero ahí está como infinitivo, ¿sí? ¿Y es verbo principal? Sí, o sea, no está como función de verbo, no está conjugado, ¿sí? Pero es un verbo en infinitivo, sí. Lo que creo que está, ahí creo que lo pusí, hacer uso, está todo como una frase, porque también a veces lo que pasa con el verbo make, igual que con get, ¿sí? Es que le sigue un sustantivo o un adjetivo y convierte a toda la frase en un verbo. Por ejemplo, vamos a suponer get ready, que quiere decir obtener listos, podría ser prepararse. Make use puede ser hacer uso o puede ser utilizar. Entonces, ahí como que la frase puede ser junto, el use es un sustantivo, pero muchas veces el tanto el verbo make como el get completa su función con un adjetivo o con otro sustantivo, o con un sustantivo, ¿sí? Entonces, tenemos otro verbo. Entonces, puede ser que ustedes lo tradujan como utilizar, ¿sí? Entonces, utilizan. Y en realidad, lo que forma, lo que se está usando como frase es todo el make use. Pero el verbo también, o hacen uso, bien. Pero el verbo es make, está muy bien. Por eso está bien. Perdón, perdón la interrupción, pero habíamos hablado también de take place. También, claro. Claro, take place puede ser tener lugar, ¿sí? Si uno es muy literal, que se usa esa frase o ocurrir, ¿sí? Entonces, a veces, con otras palabras, igual que muchas veces son adverbios, ¿sí? La frase verbal la pueden considerar a todas, ¿sí? Pero en realidad, lo que es verbo es una parte. La palabra, el take, o el bring, por ejemplo, que es traer. Si ustedes tienen bring about, la frase verbal ahí cambia, porque no va a ser como traer, sino va a ser causar. Bring about, ¿sí? Entonces, bueno, por eso, a veces con un adverbio, con un sustantivo, con un adjetivo, se completa la idea de otro verbo. Pero está muy bien lo que hiciste, Romina. Yo digo porque creo que, a ver, como lo tengo yo acá, tengo subrayado, ven que está subrayado, también el use, pero por ese tema. Reward, premiar, que es verbo principal. ¿Dónde? No sé dónde va. Reward. Puede ser, pero acá, no, porque acá están los dos como infinitivos, ¿sí? To motivate and reward. Son dos infinitivos. Son verbos principales. Está bien, sí, pero no están conjugados, no están cumpliendo, ¿sí? Solamente se dice que es principal cuando está conjugado con el auxiliar en modal. No está mal que lo digas, pero no vamos a preguntar en todos los verbos, ¿sí? Nos vamos a centrar en los que están conjugados, ¿sí? Bien. Bueno, participación, no sé cómo se traduce, participar, verbo en infinitivo, y está después de la preposición. Perfecto. Training, sustantivo núcleo. Muy bien. Formación. Hab, verbo principal, tiene. Bien. Un less comparativo de inferioridad, a menos que. Bien, fíjense ahí también, bueno, ahora cuando vean la traducción, pero quiero puntualizar, uno ve que después del have está limited. Podría llegar a pensar que es have el verbo auxiliar y limited el principal. Tranquilamente por la forma podría ser al limitado. Ahora, pero claro, pero si nosotros vemos la traducción, claro, si vemos la traducción, vemos que limited ahí está como premodificador, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Que no es algo así matemático, lo tengo acá al lado y ya lo clasifico de una manera. Tenemos que ahondar, ver un poco más en cómo está el texto y con qué palabra o qué parte de la oración está relacionada. Muy bien. Después tenés el unless, que es justamente el conector de condición, a menos que. Ah, un less. Unless, es el conector de condición, a menos que, ¿sí? Conectores, no, lo había puesto, no sé por qué, como comparativo. Claro, less es comparativo, pero en la frase unless es un conector que es justamente de condición, a menos que. Sí, sí, y ar, auxiliar. Sí. ¿Estem? Integrated sería el principal. Sí, y después subhard, conector de simplificación, tal como. Muy bien. Y después la traducción me quedó. Mientras muchos productos tecnológicos y educativos que apuntan a empleados de enseñanza de FTP, ¿sí? Hacen uso de insignias electrónicas para motivar y premiar a docentes, entrenadores de FTP, por participar en la formación de habilidades digitales. Estas insignias tienen valor limitado, a menos que estén integradas en marcos de competencia digital reconocidos, tal como el marco europeo para la competencia digital de educadores. Excelente, Romina, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, teníamos esto y también les había dejado de tarea unos textos que era de práctica para el parcial, ¿sí? Entonces, acá no están las frases verbales, las tenían que reconocer ustedes. No sé si alguien quiere comenzar. ¿Quién? Estela, Fabiana, ¿quién? Vamos haciendo un... Sí, profesor. Bueno, hacemos uno a cada uno, un párrafo, porque son dos párrafos distintos. Sí, a mí me quedó el primer párrafo traducido como, además, la inteligencia artificial en educación debería hacerse accesible. ¿Qué? Ya me quedó una duda si era a todas las ciudades o a todos los ciudadanos. Sí, te dicen, son ciudadanos. Ciudadanos. Ah, ahí lo corrijo, entonces. Especialmente para grupos vulnerables como refugiados o estudiantes con dificultades de aprendizaje. Bien. Sin exacerbar, puede ser, las inequidades existentes. Bien. Acá se me está, no sé por qué, se me está dificultando con los ING, pero yo los puse como sustantivos a los que están estos tres en este primer párrafo. No, son distintos, ¿eh? No, no los pude diferenciar así como... Fíjate cómo traduciste el primero. Bueno. Bueno, ahí tenemos, por un lado tenemos los conectores. ¿Cuáles son en esa primera oración? ¿Y de qué son? Además, de adhesión me quedó. Ese es de adhesión, bien. No lo había puesto. Y el otro, Sachás. Sachás era... Ah, me perdí. Ejemplificación, ¿sí? Tal o como. Bien. Luego tenemos learning disabilities. ¿Qué es ese learning? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo pusiste vos? Especialmente para... Con discapacidades... Con discapacidades de aprendizaje. Entonces, ¿cómo está? Ah, está... Sí. Como pre-modificador. Muy bien. Y después pusiste, sin exacerbar desigualdades existentes. Sí. Entonces, no son lo mismo. No son sustantivos tampoco estos. Ah, yo los había puesto como sustantivos porque pensé que era de inequidades, pero no lo pude... Claro, pero vos dijiste, learning es... Premodificador. Premodificador. Sin exacerbar. Sin es una preposición. Ah. Entonces, ¿por eso lo lees en qué? Si vos decís exacerbar, termina en ar, ¿qué viene a ser? En infinitivo. En infinitivo. Y después decís desigualdades existentes. Ahí está en... Termina en anteente. ¿Qué es eso? Un adjetivo. Un adjetivo. Premodificador. ¿Sí? Ah. Ok. ¿Cuáles serían las frases o cuál es la frase verbal acá? Profe, ahí Jessy está preguntando sobre eso. Sí, ya lo leí. Pero como todavía no lo había explicado, vamos a esta parte. ¿Cuál sería la frase verbal acá? Ahí no llegué, profe. ¿Cuál les parece que es Jessy? A ver, Jessy. Es este, a ver, deberían hacerse, pero a ver acá. Sí, claro. Claro. Deberían hacerse. ¿Qué tipo de verbos tenemos ahí? Un verbo modal. Bien. Un verbo auxiliar y un verbo principal. Muy bien. Esa frase podría traducirse de muchas maneras. O sea, yo les decía que el verbo make más accesible, o sea, a veces, igual que el get, a veces cumple una función que como que acompaña y termina la idea. Podríamos decir acá, como creo que Jessy estaba poniendo, que había puesto, puede, pero. Sí, puede ser debe en vez de debería ser. Esto de should. El should, claro. Puso debe ser en vez de debería ser. Claro, no cambiaría mucho en cuanto a significado, pero el debe es una obligación tajante. Y el debería es un poco más sutil y también tiene más que ver con lo óptimo. Sí, entonces, no está diciendo, además, la inteligencia artificial en la educación debe ser accesible o debe hacerse accesible, ¿sí? Sino que dice debería. Sí, entonces, es distinto. Y al ser la terminación ia, eso es algo de lo que vimos en los matizadores, ¿sí? Que se usa este modal justamente para atenuar el tono imperativo, ¿sí? Entonces, es lo que debería. Por eso es debería. Y el debe es must. La otra cosa es el tema de be made. Podría, si alguien puso, debería ser accesible, está bien, no está leyendo el made, pero también había otras traducciones, no me acuerdo que habían puesto. Debería hacerse. Claro, yo puse debería hacerse. Claro, está bien. No sé cómo lo traducirlo. Claro, debería hacerse accesible, debería convertirse, debería volverse accesible, ¿sí? Cualquiera de esas. Bien. Esa sería la frase verbal, ¿sí? La segunda oración que tiene este párrafo, ¿querés decirla, Estela? Sí. Despite, la que comienza con despite. Con derar. Ah, de la que estábamos haciendo. Hizo la primera parte. Ah, bien, bien, bien. Bueno, derar sería, ahí tenemos una frase verbal. Bien. Después, bueno, ahí tenía una duda que ayer también entré y se la pregunté a Merce con el being used. Sí. Y el being si era un complemento del verbo o si era, se tomaba como posmodificador. Claro, no está, no hay un verbo antes que being, hay un sustantivo, sería inteligencia. Entonces es posmodificador, una inteligencia artificial. Artificial, being, ah, bien, como posmodificador. Entonces las frases verbales serían derar y er. ¿Dónde está el er? Ah, está en la otra oración. Claro, estás leyendo las dos oraciones. Ah, sí, perdón. No, está bien, está bien. Está bien. Sí, sí. Bueno, entonces esa parte me quedó así. Existen varios ejemplos de inteligencia artificial, ahí entonces, que son usados. Claro. Para la inclusión avanzada y la equidad, o la inclusión y la equidad avanzada, en educación. Depende si lo separo en bloque o no. Claro, a mí me parece que sería la inclusión, para promover la inclusión. Y la equidad avanzada. O sea, la inclusión avanzada, me parece, ¿no? Yo puse educación equitativa. Educación equitativa puede ser o no. Sí, lo que pasa que ahí la educación equitativa no está como premodificador de educación, está. Y la equidad, no, puede ser los dos, como vos dijiste, está bien, para promover la inclusión y la equidad avanzada en educación. Profe, a mí me parece que hay varios ejemplos de inteligencia artificial siendo utilizadas para avances en inclusión y equidad en educación. Claro, ahí, el siendo no sería porque no tiene mucho sentido. Hay varios ejemplos de inteligencia artificial siendo usano que se utilizan. Y ahí, en vez de decir avanzada, Estela, estoy pensando, porque vos, léelo otra vez. Hay varios ejemplos de inteligencia artificial. Que son usados para la inclusión avanzada que son usados para la inclusión avanzada y la equidad en educación. Pero, ¿sabés qué? Él no está leyendo, no es que está avanzada con ED, sino que está como verbo para avanzar en la inclusión y la equidad en educación. Bien. Está como verbo avanzar. Entonces, para avanzar en inclusión o para promover. To advance, claro. Claro, sí. Sí, bueno, eso no lo vimos ayer con Estela en, se nos pasó. Nos concentramos en el being used. Sí, para avanzar, puede ser también para promover, si lo pusieron, sí. Claro, es verdad. Pero, lo que decía Fabiana, no queda bien de la manera que vos decís con andoendo, ¿sí? Ahí está como un post modificador. O sea, justamente te está diciendo qué ejemplos de inteligencia utilizar. Qué utilicen, qué usen o que sean usados, ¿sí? Para avanzar. Que sea utilizada. Bien. Bien. Y la otra que estabas también diciendo, Estela, así le terminamos este párrafo. Sí. Bueno, comienza con un conector. Sí. Por ejemplo, que es un conector de ejemplificación. Bien. El verbo, ya lo había dicho, a. Sí, sí. El most es un comparativo de más. Superlativo, ¿sí? Superlativo. Sí. Ok. ¿De adjetivos cortos o largos? Eh, corto. Si fuese corto, tendría EST. Ah. Ahí parece corto porque common es cortito, pero tiene dos. O sea, más de una sílaba. Ah, o sea, si decimos common, ¿sí? Es por, es sonora la sílaba, no es por las letras, ¿sí? Bien. Y la palabra ING, Chuchobin, es un premodificador. Bien. ¿Cómo quedó? ¿Cómo sería la traducción? La traducción me quedó. Por ejemplo, los sistemas de tutoría inteligente impulsados por la inteligencia artificial son las herramientas de inteligencia artificial más comunes en educación. Claro, son más comunes en todos. Y por eso es el superlativo. Las más comunes en educación. Educación sería la totalidad. Muy bien. Y también tenía para hacer el otro, Mónica, ¿querés empezar con el de G-Spine? Bueno, profe. Tenemos FASCIN, yo lo había puesto de sustantivo núcleo, Teacher FASCIN. Y Despite era un conector a pesar de. ¿Cómo pusiste sustantivo núcleo? FASCIN. Sí, Teacher FASCIN. No, pero el sustantivo núcleo, ¿cuál es ahí? Ah, inteligencia artificial. No, aplicaciones, aplicaciones. Aplicaciones. Ah, bien. Porque la traducción había puesto... Claro, en el uso de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Claro. Bien. Bien. Después TITIN. Sí. Es sustantivo núcleo también lo había puesto. Bien, sustantivo núcleo. Acá sí, acá sí serían sustantivos. Bien. ADIN lo había puesto después de BY. O aguanta currently. No, se lo hace de seguir terminal a todo. ADIN. Después de BY. ING. ANDOENDO. Muy bien. Y BEGINNING. Acá estaba en duda porque está con el verbo, ¿no? IS BEGINNING. Muy bien. Tiene un adverbio en el medio. Es parte de la frase verbal. Entonces parte de eso, estaba como verbo, no sabía si era. Como verbo principal, claro. Como verbo principal, bien. Entonces sería andoendo, ¿sí? Claro, andoendo, está siendo, yo lo había traducido así, está siendo. Está comenzando. Está comenzando para ser abordado. Claro, está comenzando lentamente o lentamente está comenzando. Lentamente para ser abordado. Bueno, después tengo Lessdan, que es un, ¿cómo se llama? Es un comparativo de menos, sería un comparativo de prioridad. Sí. Y, ¿cuál otro hay? No. Bueno, y bueno, despiste sería en los conectores. Entonces, ahora, a pesar de. Sí, de concesión o de contraste. De concesión, bien. Después, por ejemplo. Bien. Y, however, sin embargo. Bien. Y tenemos las frases verbales. No sé qué más falta. Serían las frases verbales, ¿cuáles serían? ¿Cuáles reconociste? Una, la primera oración, ¿cuál es la frase verbal? A ver. Bien. Has, reside. Muy bien. Auxiliar y verbo principal en pasado. Bien. Después, hay otra frase verbal más. Hay una simple. Puede ser, ¿a dónde está? Ah, ¿a dónde está? Replace. Muy bien. Es un verbo simple. Claro, principal. Bien. En la segunda oración. Tenemos design. Perfecto. Muy bien. Y después. Y la tercera. It's beginning. Claro. Muy bien. Es auxiliar y verbo principal con ing. Muy bien. Perdón, antes de la traducción. Ayer hablábamos también con Estela en clase de consulta. ¿Qué pasaba? ¿Cómo consideramos aquellos verbos que están introducidos por to? ¿Sí? Pero un poco también lo respondíamos hace un ratito con la actividad anterior, ¿sí? To empower, to augment, to enhance, que son verbos que están en infinitivo. Claro. Yo les decía Estela que es importante que reconozcamos que son verbos, pero que no los vamos a analizar como la frase verbal simple, ¿verdad? Claro, porque yo les decía, a veces esos verbos en una traducción, porque nosotros ahora estamos en la comprensión, entonces no somos puntillosos en la traducción. Si fuese un traductor, tal vez a toda la frase la da vuelta y no la estaría utilizando como una acción. También podría llegar a utilizarla como un sustantivo, ¿sí? Entonces, son verbos, ¿sí? Pero no son los que estamos, los que hay que centrar, o sea, es para centrarse, también hacen el significado, pero como lo que estamos viendo ahora son aquellas frases verbales conjugadas. Perfecto. ¿Sí? Bien, bien. Era para socializar un poco la duda de Estela que me pareció que estaba bueno. Pero está buena que la reconozcan, ¿sí? Son verbos, ¿sí? Pero al tener el CHU también es fácil, o sea, podemos decir, a pesar de su potencial en el empoderamiento de docentes, podemos decir también, ¿sí? Por ejemplo, para el parcial, ¿no? Digo, is slowly beginning. Ay, se me cortó a mí, no sé. Ah, no es a mí sola, yo pensé que era... No te escuchamos, Mónica, se cortó cuando estabas hablando. Se le corta. Acá, ¿cómo diría? Con ING no, que es un verbo principal. Claro, la función de ING está en verde, porque la función de ING es la de, acompañado del verbo to be, está como verbo principal de la frase verbal, del verbo to be más ING. Eso es algo que por ahí tiene dificultad en las frases verbales, de reconocerlas, porque no es como la frase nominal que está toda junta, sino que a veces están separadas, ¿sí? Acá es una frase verbal, is beginning. Aparte de ser ING, es verbo principal, ¿sí? Las dos cosas. Bien. Sí. Yo ahora les voy a dar, entonces, y vamos... Se me corta. Sí, se te corta, sí. Bueno, acá tenemos la parte corregida. Les voy a dar estos dos, para que nos tomemos un tiempo, los analicemos, reconozcan las frases verbales, también las vean acá. No tanto en la traducción, sino ir haciendo la traducción para analizarlos, ¿sí? Y, por supuesto, vamos a corregir primero uno, después el otro, hagamos el primero, the primary purpose of applying, también para ir viendo que cada uno tenga tiempo de ver ese ING a medida que van haciendo la traducción, viendo qué función tiene, que por ahí creo que en este punto sería lo más complicado, ver con qué está relacionado ING, porque lo otro es tener la tabla a mano y ver si es un comparativo de adjetivo corto o de largo, ver la lista de conectores a cuál de los grupos pertenece, como un poco que me va a ampliar el vocabulario. Pero lo que me produce, lo que me trae más problemas por ahí es el ING. Entonces, hagamos el primero, ahí tenemos varios ING, nos tomamos unos 20 minutos, si le parece, y lo analizamos y vemos la traducción, y después nos tomamos otro tiempo para hacer el segundo, y en la próxima clase también vamos a trabajar con este tipo de textos. En el parcial, por ahí, con una sola oración, yo puedo hacer todo, o sea, les puedo tomar todo en una sola oración, o puede aparecer algo así para que después nos vayamos simplemente a algunas palabras, pero en la traducción, o para reconocer un conector, o sea, hay cosas que son conectores y comparativos, que con simplemente verlos, uno puede saber de qué tipo es. Ahora, los ING tenemos que ver ya la traducción, ¿sí? Pero es todo práctica para el parcial. Así que, bueno, lo vemos. ¿Alguna pregunta? Hacemos el primero, justo tengo la diapositiva, los dos juntos, pero... Hacemos el primero, y lo corregimos, ¿sí? Vale. En 20 minutos. Perfecto. Bueno. Bueno. Gracias. 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 Sí, Fabiana Profe, disculpe, me tengo que retirarme, llamaron de trabajo, ¿sí? Sí, eso es lo que tenía que hacer. Ya te pongo acá, presidente. Gracias. Disculpe, después veo la clase grabada. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Alarcón. Mirta. Profe, ¿ya tomó asistencia o no? No, estoy tomando. Alarcón, Liso, Mirta. ¿Una? Ausente. Álvarez Mónica, presente. Presente. Después pasamos a Bonchiovanni Carla, ausente, ¿no? Bustos Agustina, presente, me parece. Cebreiro Dana, presente. Me dicen si voy bien, chicas, porque no estoy mirando. Diez, Mirtena, ausente. Ausente. Después tengo Flores, Jessica, presente. Giangreco, Romina, presente. Gómez, Sandra, Karina, presente, ¿no? Karina estaba presente. Decente, profesor, sí, sí, presente. Mendoza, Jessica, presente. Después pasamos a Rivas, Karina, ausente, ¿no? Y Rivas, Cecia, también ausente. Luego tengo a Rodríguez, Sofía, ausente, ¿no? Y después está Soto Marité, ausente. Suárez Estela, presente. Velázquez Nicol estaba, ¿no? Presente. Sí, profe, estoy. Sí, y su Nino Rocío, ausente. Ausente. Bien. Bien, ahí tomé asistencia. ¿Quieren que les copie esto en el chat? Que les vaya copiando. Sí, profe, sí puede. Ay, esperen. Esperen que lo... A ver, lo copio de... Me lo puedo copiar. Acá, sí. Ahí le quedó. Les quedó, ¿no? Quedó todo completo. Ahí lo copié en el chat. Gracias. Vemos, esperamos un poquito más, entonces. Sí, por favor. Bien. Gracias. 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 Bueno. ¿Quién quiere empezar? Empiezo, profe, si quiere, que tengo recreo después de 20 yo. Bueno, dale. Ahí Applying sería un premodificador de inteligencia artificial. ¿Cómo lo relacionás? A ver. Yo puse el primer propósito de aplicación de la inteligencia artificial en educación. Claro. No dijiste la inteligencia artificial a aplicar. Ah, bien. ¿Con qué lo relacionaste? Claro. La aplicación de inteligencia con educación. Con la D. Puede ser sustantivo o infinitivo. ¿Sí? El objetivo principal de aplicar o de la aplicación. De aplicar. Bien. O de la aplicación. Cualquiera de las dos. La preposición. Después de la preposición. Bien. Que es infinitivo o sustantivo. Sí. Bien. ¿Y ahí primary entraría en los conectores uno de numeración o no? No, porque primary no sería primero. Sería principal. Bien. Bueno, después tenés el verbo should be. Muy bien. Sí. Ahí, bueno, lo que hablábamos recién de should. Debería ser. Sería el verbo modal y el ser el principal. Bien. Sí. Ahí no es el caso de la voz pasiva con should. Sino que ahí después debería ser un infinitivo o un sustantivo. O sea, el should enhance ahí está como infinitivo. Mejorar. 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 Bien. Debería ser mejorado, entonces. O cómo crees. No, debería ser. ¿Cuál debería ser? Mejorar. Para mejorar. Ah, bien. Debería ser mejorar. Enseñar. No. No. Mejorar qué cosa. La formación. Learning es formación. Sí. Si decimos debería ser mejorar. El verbo principal es mejorar, ¿no? No, porque el debería ser podría ser la mejora. O sea, ahí la frase verbal es debería ser. Bien. ¿Cuál debería ser? ¿Qué cosa? Puede ser algo también. ¿Sí? El should enhance está como verbo principal. El should enhance, perdón. El be está como verbo principal. Y el should como modal. Should enhance es un verbo sin conjugar. O sea, el infinitivo puede ser también un sustantivo. Debería ser la mejora de algo. El infinitivo que le sigue al modal es el be. Bien. Sí. Por eso, learning y enabling. No tengo dicho nada. Son dos cosas distintas. Learning y enabling. ¿Qué sería? ¿Mejorar qué cosa? ¿Qué es learning? Mejorar la formación. El aprendizaje. El aprendizaje. Está como sustantivo núcleo. Como sustantivo núcleo ahí. Claro. Y después viene una coma. La coma estaría como infinitivo en enabling. Porque está después entre la coma. Andoendo. Después de la coma. Permitiendo. Permitiendo. Permitiendo, bien. ¿Sí? Bien, que todos los formadores desarrollen una potencia. Leona no es formadores, sino aprendiz, alumna. Sí, que todos los aprendices, o permitiendo a todos los aprendices desarrollar. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Entonces, ahí, bueno, favor. Tienes otra frase verbal. Otra frase verbal, should reflect. Bien. Y support it. Los dos verbos entran en la frase verbal. Sí, sí. Bueno, hasta ahí. Hacé la traducción hasta ahí y después sigue otra persona. A ver cómo sería la traducción. Bueno, el principal propósito de la aplicación de la inteligencia artificial en educación debería ser, ¿cómo me dijiste? Mejorar. Debería ser mejorar el aprendizaje, ¿y en hablen qué era? Permitiendo. Permitiendo que todos los… A todos, permitiéndole a alguien. Ah, permitiéndole a todos los estudiantes. Sí. Desarrollar su potencial individual. Sí. ¿Sería ahí con políticas o qué políticas deberían reflejar y soportar? No, o sea, sería que las políticas, su potencial, que las políticas deberían reflejar y apoyar. Y apoyar. Sí. Bien. Muy bien. Pasamos a la segunda oración. ¿Quién la quiere analizar? Yo, profe. Dale. Hoy tenemos dos conectores seguidos. Sí. Aweber, que es un conector de contraste. Bien. Y es un conector de condición sin acento. Bien. Entonces, claridad, sin embargo, sí, tal cosa. Sí, sí. Achieving, no sé cómo se pronuncia. Sí. Yo lo puse como después de la preposición en infinitivo. Bien. Y las frases verbales, must, need. Bien. Y después estaba en la duda si need to go. Need to go, sí. Bien. Que serían. Need sería así. Need, claro. Y bueno, y la traducción me quedó. Sin embargo, si los países deben cumplir los desafíos que supone alcanzar el ODS4, las políticas necesitan ir más allá de la aplicación de la inteligencia artificial en los contextos educativos. Para incluir, sigue. Ah, había llegado hasta ahí, en particular. ¿Eso? No, la inteligencia artificial en los contextos educativos y sigue la oración. Para incluir, sigue. ¿To incluir? No, nosotros sí. Acá en la pantalla diría. Ah, claro. Sí, sí, tenés razón. Bien, otro archivo yo. Sí, 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 sí. Hasta el cibo, sí. Hasta el punto. Contextos educativos. Bien. Sí. Igual, pude traducir esa parte mirando la pantalla. Sí. Y tenía una duda. Sí. Porque puse, bueno, en particular, esto quiere decir, means, ¿es un conector de explicación? ¿Cuál decís? Ah, lo que sigue. Sí. Sí, sí, pero ahí no llegamos a la tercera. ¿Querés hacerla, Romina? Ah, perdón. Hacé la tercera, ¿sí? Me he quedado la duda, por eso. No, te leo la traducción porque me quedó media rara. En particular, esto quiere decir trabajar la inteligencia artificial. No, o sea, a veces falta un that. ¿Qué es la enseñanza? Ah, bien. Entonces, en particular, esto quiere decir que la enseñanza de la inteligencia artificial. Bueno, o esto significa que enseñar, o no, perdón. Ah, eso te iba a preguntar, si puede ser, esto significa también. Esto significa enseñar, no, acá diría, no sería qué, sería, sería, esto significa, o sea, lo que, en particular, esto es lo que estaba diciendo antes, significa enseñar cómo, enseñar qué cosa, enseñar, ahí está cómo. Cómo trabajar la inteligencia artificial. Claro, o cómo funciona la inteligencia artificial. Y cómo podría crearse. Cómo trabaja la inteligencia artificial, ¿sí? Sí, puede ser, trabaja o funciona. Bien. Esto significa. Sí, enseñar. Esto significa enseñar, o sea, esto quiere decir que hay que enseñar, quiere decir, o sea, esto significa enseñar cómo, de qué manera funciona o trabaja la inteligencia artificial. Y cómo es posible, no, y cómo podría crearse, y cómo podría ser creada, sí, o crearse. Y sobre. Las amplias implicaciones, ¿no? Sí, las más amplias, o las implicaciones más amplias que la inteligencia artificial. Que tiene la inteligencia artificial para la sociedad global y local. Claro, sí. Muy bien, y Wider. A ver, ¿qué analizaste ahí? Sí, Wider, comparativo de adjetivos de adverbios cortos. Teaching, premodificador de Word, lo puse porque ahí me quedaba la duda. Teaching es sustantivo núcleo. Ah, claro, porque yo lo había puesto como premodificador de trabajo. No, porque si fuese premodificador estaría pegado ahí, ¿viste? Pero ahí tenés how, ¿sí? Bien. Y las frases verbales, ¿cuáles son? Hay varias frases verbales ahí. Be, ¿create? Bueno, pero ahí está en definitivo. Antes del be, hay un verbo antes. Verbo auxiliar, ah. Might be created. Might. Entonces sería. Ah, porque yo might lo puse como es posible. Podría. Es lo mismo que could. Entonces sería verbo modal, auxiliar y principal. Perfecto. ¿Qué otra frase verbal tenés? No, estoy perdida con la frase, ¿dónde estamos? ¿En esta oración? En esta oración. ¿Qué tal? Means es la primera. Means es el verbo. Esto significa, esto quiere decir. Ah, eso le iba a preguntar si era verbo. Está como verbo. Sí, verbo principal. El sustantivo es meaning, ¿sí? Significado. Después tenemos otro verbo más. Dos verbos más tenemos. Works, que vos dijiste, trabaja o funciona. Ajá. Y has, ¿sí? Has viene. Lo había puesto como trabajo. Trabajos. Como verbo. Es cómo la inteligencia artificial trabaja o cómo la inteligencia artificial funciona. Todos estos verbos están en presente, profe, ¿no? Sí, están en presente. Y después el it, ese que está ahí, how it might be created, reemplaza inteligencia artificial. Y cómo podría crearse, ¿sí? Porque teníamos algunos que eran impersonales. En este caso. Ahí lo vi. Has. Has es la otra frase verbal. Bueno. Les parece que hagamos un poco juntos. Y ustedes que les deja la traducción, les dejo para, de tarea. De lo que sigue. A ver, vayamos analizando los INGs que son los que más cuestan. Bernie, perdón que te interrumpa. Leticia Larcón pregunta si pudiste pasar asistencia porque se le corta todo. Así le puedo responder. Ah, a Larcón le había puesto ausente. Mirá. Dice que tiene baja señal, se le corta y a veces ingresa y sale porque no tiene buen internet. Bien. Ahí le puse presente. Gracias. Perdón. Después tengo ausente a Bon Giovanni Carla. ¿Está ausente? 10 Milena. Rivas Carina. Rivas Césia. Rodríguez Sofía. Soto Marité. Y Zunino Rocío. Esas son las ausentes que tengo. Bueno. Ahí la cerré. Bueno. Entonces, vayamos analizando lo que tenemos ahí. Profe, me tengo. Bueno, sí, retírense nomás. Y ahí sería learning, sería la máquina, los algoritmos, es un premodificador de algoritmos. Claro, porque ¿cómo sería? Los algoritmos de, sí, de aprendizaje automático sería, o de aprendizaje por máquina, ¿sí? Y después, generating. Es el verbo con el ar, ¿o no? Claro. Ar, generating, se lo están generando. Ahí sería andoendo. Andoendo. Claro. Después tenemos, ¿qué otra ing? Learning, otra vez. Y ahí sería sustantivo núcleo. ¿Qué sería eso? Deep learning. Aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo. Sí, aprendizaje profundo. Perfecto. Luego tenemos, bueno, ING ninguno más. Tenemos the most headlines. Headlines son titulares, ¿sí? Sería superlativo de adjetivos adverbios largos. ¿Cómo? ¿Titular superlativo de adjetivos adverbios largos? Claro, sería superlativo, pero no es adjetivo, es un sustantivo, headlines. Entonces, es el de la mayoría, ¿sí? La mayoría. La mayoría. Entonces, sería el superlativo irregular de cantidad, ¿sí? Y después tenemos, ¿qué otra frase verbal tenemos aparte de are generating? Have themselves seen. Bien, ¿sí? Ahí tenemos have auxiliar y bin. Bin, principal. Principal, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo se podría traducir? Había sido para ellos mismos. Ah, sí, han estado, ¿sí? Pero ellos mismos no lo vamos a traducir. ¿Se acuerdan que en inglés muchas veces se coloca porque lo requiere la estructura, pero queda como muy artificial, si los nombramos. Y around puede ser aproximadamente, ¿sí? Y ahí tenemos more than. Es un comparativo largo. Claro, también de cantidad. Más de 40 años de cantidad. Claro, se refiere a la cantidad. Vayamos, bueno, intentemos, bueno, dejamos la traducción después. Pues, intentemos encontrar la frase verbal en la próxima oración. Tiene una frase verbal. Have come. Bien. Bien. Y después, may be argued. Argus, ahí, a lo último. Y we are. We are. Claro. Might be argued, ahí que tendríamos. Have come sería auxiliar y principal. Might be argued, ¿qué sería? Modal, auxiliar y principal. Bien. ¿Y qué otro verbo más teníamos, dijeron? Y en are, are, principal. Bien. El are principal. ¿Qué más? Hay dos más. Una que repetimos. Disgustivo. No, es sustantivo. No, ese es un adjetivo. Have come. Means. ¿Ven ahí means? Otra vez tenemos means significa. Creo que no, Berni. No, no, hasta ahí. No, no, no. No, no, la corté. Hasta ahí, hasta ahí. Ah, sería la última. Sí. Bien. Y tenemos ahí conectores. Están marcados. ¿Cómo se traducía? Because of. ¿Por qué o no? A ver. Debido a. Debido a. Ah, si vos dijiste recién. Claro, como owing to, due to, todos se traducen debido a. Sería de causa. De causa. Sí. En otras palabras. En otras palabras. ¿Qué está haciendo? En otras palabras. En otras palabras. Explicando, ¿sí? Diciendo lo mismo en otras palabras. Sería de explicación. Bueno, les dejo esta, esta tarea, o sea, traducción, la, la, ¿cómo es? La traducción de esto, de todo esto que vimos acá. Acá, y acá, perdón. Y les dejo estos dos también, ¿sí? De tarea. Yo ahora edito y se los publico, así siguen trabajando. Les voy a copiar primero este, ¿sí? Para dárselos ahora si lo tienen a mano. Y para el jueves corregimos estos dos. O sea, es la traducción de ese y estos dos que les doy acá. ¿Sí? Así ya lo vemos, ¿sí? A ver, esperen que tengo el otro archivo que tenía. Este se los copio ahora en el chat. Copiar. Acá se los copio en el chat. Así lo copian ustedes. A ver si quedó completo. Implementation. Esperen un poquito. Creo que se nos copió otro. Sí, es la de la tarea se nos copió. Ah, perdón. A ver. Este no. A ver, estoy mal. Este lo hicimos. Sí. Este sería. El anterior es. Este tengo que copiarle. Ahí está. Entonces. Copié otro. Copié otro. Ahora les copio bien. Comienza con intro. Así. No, les copié bien, entonces. Este está bien para la traducción. Porque ya lo han hecho también. Claro, para la traducción. Ese le, o sea, ese querías copiarles para la traducción. Y ahora les publico los otros que son para hacer después de tarea. Perfecto. ¿Sí? Bien. Así, ahí dejo de compartir. Y sigo editando esto. Y sigo editando esto.